al doctor Matías Valenzuela. Él es el director de equidad de salud pública de Seattle y el condado de King. Buenas tardes, doctor Valenzuela. Buenas tardes, Manuela, y mucho gusto nuevamente y para toda la gente que está con nosotros hoy. Parece que es un, yo he estado en la oficina todo el día, pero parece que el sol ha salido y todo eso y se está sintiendo un poco como verano. Quiero siempre agradecer, tenemos un equipo estrella que siempre nos está organizando, incluye Penny, Giselle, también tenemos a Megan, parece que también está Lily. Entonces, sí, gracias por todo lo que hacen para hacer esto posible. Hablando un poco de dónde estamos, voy a hablar un poco también sobre las fases y esto en lo que estamos reabriendo sectores de nuestra sociedad y la economía. Primero, eso sí quiero decir que todavía hay, la situación específicamente en cuanto a la comunidad latina es bastante preocupante. Si miramos los datos y también se pueden ver, tenemos lo que llaman un dashboard, tenemos información en la página de salud pública que muestra dónde están los casos, dónde, quién se está infectando y quién ha estado con casos y hospitalizaciones de COVID-19 y también muertes. Vemos que todavía la tasa entre la comunidad latina va subiendo y esto todavía es preocupante. Sabemos que también algunas características también que hay más gente menores de 40 años que se está infectando también. Lo que sabemos es que, y lo hemos hablado en otras sesiones, que el trabajo de trabajadores es esenciales, las personas que están teniendo que salir a la, a trabajar, si son en restaurantes, son en fábricas, en el área de construcción, en el área de limpieza. Todo esto son sectores que sabemos que ahora son, son bastante problemáticos que las personas se están infectando en la comunidad, en lugares de trabajo y también tenemos muchos casos en que la gente se está contagiando después también en sus casas. Entonces, hay transmisión entre familiares. Está incluso a nivel de todo el condado, hay un pequeño, las cosas en general de la actividad de COVID-19 está estable y quizás subiendo un poquito. Un nivel, llaman aquí un nivel de reproducción, que es 1.1, diciendo que cada persona le transmite a 1.1 personas. Entonces, por lo menos a una persona están transmitiendo por lo general. Nosotros queremos eso que vaya siempre bajando. Entonces, es preocupante porque estamos en un periodo que deberíamos, queremos tener un número estable para poder seguir reabriendo la economía y diferentes sectores. Pero bueno, tenemos que seguir tomando esas medidas que sabemos que son necesarias. Si vamos a la próxima diapositiva, también vamos a ver que ya sabemos cómo se transmite. Si vamos a la anterior, por favor. También ya sabemos cómo se transmite, ¿no? A través de la tos o tocando tocando una superficie o una persona y después tocando el ojo o la nariz y la boca. Pero lo que hemos también notado es que ya entrando a esta época de verano, que estamos, la gente se está relajando en cuanto a sus buenos hábitos. Lo que ayudó para bajar lo que es la transmisión de COVID. Y esto nos preocupa mucho. Entonces, ahora tenemos que seguir. No hay momento de relajar lo que estamos haciendo. Entonces, lo que tenemos que seguir haciendo es siempre esta idea de los seis pies, mantener esos seis pies de distancia sumamente importante. También es mejor estar en espacios abiertos también. Entonces, al aire libre, ese tipo de lugares, la posibilidad de transmisión es más baja. Entonces, eso es importante. Tú seguir siempre usando la mascarilla, la cubrebocas y también siempre lavándose las manos constantemente. Yo me las lavo a cada rato. Es sumamente importante y eso es lo más efectivo. Si uno va y tiene que ir a hacer un trabajo esencial, si tiene que ir al supermercado, por ejemplo, usar la mascarilla, mantener los seis pies de distancia, llegar a la casa, después lavarse bien las manos, es sumamente importante. Pero sabemos que, de nuevo, tenemos mucha transmisión todavía en la comunidad latina. Entonces, es preocupante. Una de las cosas que sí hemos hablado un poco aquí del rastreo de contactos, del contact tracing, hemos entrado trabajando junto con CIMAR, usando también, trabajando con gente de CIMAR y también contratando a personal bastante diversa, incluyendo muchas personas que hablan español, para hacer el trabajo de investigar, de llamar a personas que son positivas y pedirles que también con quien han estado en contacto y también contactar sus contactos. Lo que ahora les digo que hemos tenido bastante éxito en estas investigaciones, por lo general, pero una de las cosas que sabemos que se va a complicar es que cuando la gente empieza ya a salir más, van a abrir más negocios, la gente va a estar más afuera, van a haber más contactos y nuestras investigaciones de contacto van a ser más complicadas, van a ser quizás una persona que estuvo quizás en un restaurante o quizás estuvo en un lugar de trabajo, otros lugares que se va a complicar más. Ahora, muchas de las investigaciones hemos tenido un bajo número de contactos porque muchas veces son personas que están en el mismo hogar. Entonces, eso se ha hecho un trabajo más fácil, digamos, pero todavía con el tiempo se nos va, yo creo que se nos va a complicar más cuando entramos ya en más actividad económica y se van a abrir más sectores. Entonces, no más pido que cautela, cuidado, que estamos entrando a esta nueva etapa. Ya sigamos al próximo diapositivo, vamos a ver un poco de las fases. Se ha hablado mucho de esto de las fases. Nosotros, como condado, recientemente aplicamos para la fase 1 modificada y la fase 1 modificada es básicamente igual que la fase 2 con ciertas limitaciones, ciertos límites más estrictos en cuanto a la cantidad de personas que pueden estar dentro de algunos establecimientos. Y también hay algo en particular en cuanto hay un límite, digamos, en tiendas, hay un límite de 30 minutos que uno puede estar en esos establecimientos. También yo creo que la Lili puso una información, tenemos nuestra página web, The Safe Starts, ahora está traducida en español. Entonces, ahí ya tienen la información que pueden entrar y ver los diferentes sectores y cuáles son las pautas. Ahora que estamos en esta fase 1 modificada, también ayer, como condado, entregamos nuestra aplicación al Estado para entrar plenamente en lo que sería la fase 2. Y en esta fase 2, básicamente se quitarían algunas de esas restricciones en cuanto a los 30 minutos y va a poder haber un poco más de capacidad dentro de algunos establecimientos. Pero en general, va a ser bastante similar a lo que hemos estado viviendo. Lo que después viene sobre... Ah, buenas, Manuela, vi tu pregunta. ¿Cuándo sabremos? ¿Se demora el Estado o se demora unos 2 o 3 días en decirnos? Entonces, lo entregamos ya tarde ayer. Pensamos que ya quizás para el miércoles estaríamos anunciando que vamos a entrar... Miércoles o jueves, más probable el jueves, que ya estaríamos anunciando que ya vamos a entrar en la fase 2 completamente. Después de eso, solo para recordarles, vamos... Es un periodo de tres semanas. Entonces, en tres semanas, de nuevo, vamos a ver, seguir viendo cómo está la actividad en cuanto a COVID-19 y cómo están los casos, cómo están las capacidades en los hospitales. Todo eso, las posibilidades de hacerse las pruebas y todo eso sí está funcionando bien. También hay que tomar atención de lo que está pasando a nivel, no solo... Bueno, internacional también, si uno mira un poco en América Latina, ahora hay lugares donde está pegando muy fuerte el COVID-19 y también en otras partes del país, Texas, Florida, otros están teniendo... Están en su punto más alto ahora. Y está relacionado directamente a esto de que se están relajando las medidas. Entonces, para nosotros seguimos sumamente preocupados. Sabemos que queremos abrir la economía y avanzar para que la gente pueda tener ingresos y todo eso. Pero también es sumamente importante mantener los buenos hábitos para limitar el contacto con otras personas y limitar... Yo aquí, yo vengo al trabajo y trabajo desde la oficina. Entonces, yo siempre ando mi mascarilla, me estoy lavando siempre las manos. Y en general, yo hago mis reuniones por internet y mantengo mi contacto con personas al mínimo. Y también quiero proteger a la gente de mi familia. También hay gente de mi familia y en mi casa que tienen... Están más comprometidos en cuanto a su salud. Entonces, yo por el bien de ellos también tengo muchísimo cuidado para cuidarme. Entonces, yo creo que la próxima parte también es siempre con las pruebas. Siempre hemos hablado de lo importante que es hacerse las pruebas. Ya hay más capacidad. No solo CMAR, está Neighbor Care Health Point. También la Universidad de Washington. International Community Health Services que están haciendo pruebas. Es importante hacerse las pruebas inmediatamente. Sabemos que hay un poco de lapso entre el momento que uno se hace la prueba y uno no recibe las... Por lo general, no recibe los resultados inmediatamente. A uno lo contactan después. Entonces, si uno tiene cualquier de estos síntomas, ya hemos hablado mucho de esto, de la tos, falta de aliento, dificultad para respirar, ciertos dolores musculares, de cabeza, secreción, también náuseas, vómitos, diarrea, dolor de garganta. Si uno tiene uno de estos síntomas, es hacerse la prueba de manera rápida. Y también, si uno tiene estos síntomas, y esto es lo complicado, uno también tiene que monitorearse y también tratar de estar aislado. Si uno tiene síntomas, aislarse hasta que uno tenga los resultados. No es fácil, ¿no? Pero eso es importante también tomar esas medidas. También, cualquier persona que vive en la misma casa o que haya tenido contactos cercanos por más de 10 minutos con alguien con el COVID-19, también se debería hacer la prueba. Entonces, hay más pruebas en la comunidad. Una de las cosas que ha sido, ya sabemos, indicaciones, tuvimos, han habido también olas de protesta, ¿no? Pero las primeras protestas, curiosamente, ya vimos que no aumentaron mucho la cantidad de infecciones. Ahora, ya sabemos, en las últimas dos semanas han habido mucho más protestas. Y vamos a ver cuáles son los resultados de eso. Seguimos sumamente preocupados de ese tema y también pensamos, es una causa justa, definitivamente, pero si uno escoge ir a la comunidad o estar afuera en las calles protestando, que es algo muy noble, pero también uno lo puede hacer. Yo sé mucha gente que ha ido y siempre mantiene su distancia, los seis pies, usa la mascarilla, usa gel constantemente para mantener las manos desinfectadas, no atacar las superficies, todo eso. Si hay una situación que ya está muy amontonada, porque a veces eso pasa, hay que alejarse nomás, irse a su lugar y quizás verlo todo de más y apoyar un poco más de lejos. Entonces, con eso yo creo que sería la información para hoy. Más información aquí, tenemos más y más lugares donde se pueden hacer la prueba. Y también las pruebas ahora son gratis, no hay preocupación. Si uno sí tiene seguro, aseguranza, a uno le van a pedir la tarjeta de seguro, pero también si uno no tiene seguro médico, también esto va a ser completamente gratis. También hay, yo creo que Lili sigue poniendo información y la Megan sobre algunos de los recursos. Hay muchos recursos que existen, si uno es positivo, para apoyarlo a uno para mantener la cuarentena, para quedarse, poderse ir de algún lugar, especialmente si uno está con gente, o en una casa, una vivienda con muchas personas, de cómo mantenerse saludables. Muchas gracias.